hola chicos bienvenidos a mi canal bienvenidos a este nuevo vídeo soy malcaide y hoy vamos a jugar con un mazo muy interesante de mega caballero porque mega caballero pues porque es un buen counter de los puercos reales el pekka se ha vuelto bastante a ver y este mazo en particular pues tiene infernal tiene cositas que funcionan contra él en general el mega va mal contra pekka es obvio pero este mazo como que se le ve mucha solidez y se lo visto a canario de g2 no sé si no sabéis quién es os pongo su twitter twitter en la descripción es un compañero que de hecho estamos viendo aquí juntos y vamos a hacer unos vídeos juntos con algunos de los integrantes aquí en g2 cosa importante chicos es un mazo que obviamente tiene un montón de legendarias así que bueno no es para el bolsillo de cualquiera algunas de ellas son nuevas subirlas a nivel alto es difícil así que yo no llamaría este mazo un mazo de copas a no ser que tenga es una cuenta maxeada de nova sandstorm o algo similar que muy pocos la tienen con lo cual pues vamos a jugar al desafío no lo tenemos demasiado alto no lo puedo subir pero a fecha de hoy chicos lo importante es que veáis cómo funciona tanto el mazo no es que me veáis a mí que soy yo el amo del mundo y señor del universo así que vamos a jugar aquí unas partiditas la primera va a ser contra lo as de hong kong elite como podéis ver chicos están metiendo gente a verme a jugar en vivo y eso es porque tienen mi facebook y lo que estoy intentando crear es una comunidad donde podamos hablar más más fácil no sólo los comentarios como se estoy pidiendo normalmente y eso lo estoy haciendo en discorde estoy haciendo en todos los vídeos pero es que para que la gente se vaya metiendo poco a poco y se vaya acostumbrando así que está el enlace en la descripción y pues ahí vamos a hacer algunas cosillas como por ejemplo un preguntas y respuestas en un par de días hemos dicho el domingo vale estamos jugando contra un mazo con zapis y tumba así que me sorprende un poquito no sé exactamente cuál es más que nada porque me voy a decirlo llega aquí con momento que hemos visto los puercos veis lo que hace el mega caballero con los puercos era obvio que es lo que iba a pasar es que para que os entendáis un poco de que si esa carta realmente os complica muchísimo la vida pues tenéis una solución fácil sencilla y para toda la familia y luego tenéis tantísimo ventaja al exigir que la partida se convierte en un paseo así que su torre esta va a caer yo tranquilamente puedo apoyar que se ataque no sé si me va a hacer falta mejor atacamos esta línea con este fantasma y le forzamos que se gaste más cosas aunque bueno puede simplemente tanquearse no lo va a hacer y el mazo como podéis ver chicos es un mazo reaccionario sé que es un mazo que tanto con el infernal como con el mega caballero consiste en ganar una ventaja importante de el exigir y después simplemente apoyar el ataque con lo que haga falta habéis visto que con los cuerpos incluso divididos obviamente sin el mega si están divididos el mega no es la mejor carta que puedes utilizar pero las demás cartas en este mazo además de la bola de fuego pues es que hacen un trabajo impresionante con el cual voy a poner un infernal que no tiene mucho uso lo que es demasiado adelantado que sí lo he puesto adelantado pero bueno chicos no 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 hay que enfadarse no pasa nada está muy bien sabes como necesidad opa una bolita también a su un mega esbirro vale aquí se van a venir unos puerquitos voy a echafar por este lado bueno le he dado los zapis así que le di no le di mucho los zapis vale estoy jugando muy pasivo vale obviamente podemos hacer las cosas mucho mejor pero yo estoy intentando asegurar que no me tire una torre antes de yo que sé hacer muchísimo daño o de un buen content boost aquí ya las jugadas cuando estáis a estas alturas de partida chicos tienen que ser siempre reaccionarias si estáis ganando no hace falta hacer yo que sé malabares o intentar ser el mejor de la historia es un buen momento de reflexionar jugar con comunidad y aprender a defender las cosas con facilidad si ganamos la partida una vez que aprovechamos la ventaja del principio y vamos a la siguiente no hay que darle muchísimas vueltas aunque buscando partidita no sé qué pasa chicos que cuando estamos altos en copas últimamente no copas no en desafío tarda bastante en encontrarme partidos no sé si hay menos gente cuando en desafíos o si han cambiado algo del buscador o si tengo la o algo pero bueno estamos jugando contra una moda de mortas pl inmortal pl pero puede ser una solo el fantasma va a ser sacrificado no 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 va a gastar el infernal porque me da que tiene gigante o golem y vamos a salvarlo este obviamente no me gusta tener que gastarme esto puede que haga un poquito de daño va a pegar tres veces tres veces no es poco de daño pero bueno es eso es eso gastarme la bola de fuego gastarme el infernal nos pone un montapurco defensivo lo que sea sea no no había situaciones buenas un poquito de daño se asume y ya está como siempre que digo chicos la vida de las torres es un recurso más ok aquí voy a eliquear un poquitito solo y veis que su zap fue bastante malo porque ya por si no iba a llegar a la torre si lo ha hecho no sé si esto va a poder papearlo antes de que se lleve un golpe el fantasma obviamente no hizo una buena horda ahí esto va a pegar una vez también puede ser ok estamos igual en vida esas hordas se pueden complicar la vida yo quiero ver cuál es su su win condition porque aún no se ha visto puede que no sea nada porque puede que sea un mazo de zorra no que llevan no llevan ningún win condition no hemos enseñado aún win condition entiende a ser una la carta que digamos que te hace ganar no hemos enseñado aún el mega caballero pero bueno esto ya fue el momento vamos a poner el infernal también aquí tenemos aquí un counter push muy fuerte esa rabia fue lamentable y vamos a buscar una bola LOL ¿Qué está pasando? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No, no, aquí ya se fue todo se fue todo de madre como dicen en México un cohete ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando, güey? un mara, ok aquí viene la horda, ok entonces hay que meterle una buena bolita ahí está mi amigo Monty para adelante empujamos con esto el leador, ahí está hay que saber si el ciclo del rival, chicos es muy importante saber con qué te va a defender los ataques sobre todo con Montapuerco si sabéis con qué os va a defender básicamente tiene la partida ganada bola de fuego de Tokenko no llega vamos a empezar con esto desde aquí además de que la bola es una carta importante en este matchup por el hecho de que él tenga una buena horda vale vamos a meter la bola ahí luego ya con la horda nos la apañamos porque empuja el infernal y reinicia no hemos ganado aún, vale tiene que motivarse pero bueno, obviamente tiene el torre 5 de vida pues como que no no apostaría por él, vale si, si fuese yo una persona después vale vamos a una bolita ganamos la partida y eso es todo pinpollos uy vamos a la siguiente partida chicos yo creo que el mazo está quedando más o menos claro como se juega obviamente es un mazo muy caro un mazo de un montón de legendarias pero bueno no sé hasta qué punto las podéis sustituir obviamente se puede cambiar el fantasma por la bandida siempre ha sido así creo que es una mejor carta contra los puercos reales que realmente está pensado en ello el infernal no se puede sustituir el mago eléctrico tampoco así que es el mazo digamos de los ricos vale ok, un minero un mago yo diría que esto es un peca si, todo apunta a un peca chicos yo apunta a un peca como esto aquí se lleva algún de pirro vale, que calidad que cualité que cualité vale aquí posiblemente ponga peca y la idea obviamente es después quemarlo vale con el infernal ahí está el pequita no sé si voy a poder hacerlo vamos a tener un peca que bueno ok estamos listos con el tronco oh, no estamos listos con el tronco se especa hasta el último momento eh no fue así el goleo vale ok vamos a tener la bolita de esto ese peca no estaba en plan es que pegase se especa hasta el último momento la verdad es que se la jugó porque es justo en ese momento cuando empieza a hacer pam pam y el peca desaparece así que muy bien jugado por su parte de Alan y veamos como y como avanzar esta partida porque de momento estamos ganando no, antes de que cargue tú vale estamos bien estamos bien estamos bien ahora que está el infernal lo puedo ciclar y mi idea es que se ponga vale la idea es que lo puedo hacer lo cifle porque podemos enterar que un en un en un bucle no demasiado bueno está diciendo que el tronco no pego ahí está diciendo tiene que defender que es infernal ¿qué está pasando aquí? esto es una locura vamos a este punto para pegar madre mía el que se ha liado aquí el que se ha liado aquí vale ok ahora esta partida se nos fue tiene pequita ya ahí está si le puedo un monta en este lado no porque tiene bolo por ser bien jugado por su parte la verdad es que muy bien jugado el peca ese que me la pudo que yo estaba con el tronco en la mano y decidí que ya no iba a manejar porque estaba contando hasta el último momento y pegó el peca eso fue muy bien jugado por su parte y después como veis fue determinante en cuanto a la vida a torre porque esa vida al final la aprovechó porque ganó la partida así que muy bien jugado por su parte vamos a la siguiente partida y a ver qué tal se nos va a dar contra este jugador chino obviamente contra peca chicos va a ser complicado con este mazo más que nada por definición el peca al mega lo revienta no sé por qué empieza de esa forma no recomiendo a nadie empezar con muskies de atrás porque se han llevado un golpe además puedo ni gastar el mega es que esto no es gastar el mega esto es usar el mega porque estoy liquidando básicamente horda 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 ¿viene horda o no? no no es el tequillo este sin sin recolector vale aquí me pongo un poco más para adelante no sé si me estáis escuchando mal y ese mazo ese mazo no tiene no tiene horda vale ¿se ha gastado bola de fuego token con eso Un 7x6 Va al tique también Acabo de regalarle a un fantasma Básicamente Y le he devuelto la ventaja de L6 que teníamos Que no fue poca De momento está jugando bien Aquí ya tiene en ciclo Que El infernal Tiene el rango tan corto Que básicamente ¿Cómo haces eso si has visto el negativo? ¿Cómo haces eso si has visto el negativo? Qué absurdo Vaya forma de complicarse la partida Ok, ahí está Vaya forma de complicarse la partida de verdad De verdad de la buena Como dice Wittak Vale Pues ya esa torre Básicamente está en la nada Aquí me puede meter Un trío Creo que simplemente una bolita No A ver si me da tiempo Vaya timing Malkaide El timing chaval ¿Os ha gustado? Siempre se puede meter la bola en el medio Si tenéis la bola lista Si tenéis que cargarla Digamos Elegidla y darle Es más difícil Y es arriesgado Y normalmente fallas alguna carta Vale Hacerle Un empujancito a esto Y de hecho No es el hecho De tanto hacerle daño Que también Sino que La empuja Vale La verdad es que tiene un bastante buen mazo Contra esto Aquí me he empanado Amigo 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 Vale Obviamente estamos a hablar de fuego La partida ya está ganada Y con eso Y un bizcocho chicos Yo creo que Ha quedado bastante claro De que el mazo Es bueno Contra esto está pensado jugar Contra estos puercos No solo puercos Obviamente puercos Con Este mazo El de los Mosqueteras Que también se puede jugar Con el recolector O sin Con el cazador O con un brujano Normal Estos mazos Los vamos a ver en el canal Pero yo creo que me digáis Todos y cada uno Que os apetezca Ver un mazo De un tipo Que me lo digáis Porque yo me guío Por vuestros comentarios Para los siguientes videos Que haga Importante es que Este mazo Básicamente lo revienta Aquí el chaval Ya puede haber sido Surgical Goblins Que yo creo que hubiese ganado Con facilidad No porque sea mejor Que él Sino porque es Demasiado counter O sea Demasiada ventaja Entre lo que yo tengo Y el mazo que tiene él Así que Con eso acabamos El video de hoy chicos Suscribiros al canal No olvidéis darle a like Porque eso siempre se nota Y ayuda muchísimo Y pasar por mi Discord Etcétera Muchísimas gracias chicos Por este tiempo Y nos vemos En el siguiente video Hasta luego ¡Suscríbete al canal!